Hola amigos y amigos, bienvenidos a un nuevo video de Sick Freedom Weekend en el segmento chiquísimo Lo que pasa es que yo soy vegana Es en serio, no perfecto, yo también, lo que pasa es que yo si soy de segunda mano ¿De segunda mano? ¿Cómo así? O sea, primero va la vaca y se come la hierba y yo ya después voy y me como la vaca Este puto es ridículo, ¿no? Hola amigos y amigos, bienvenidos a un nuevo video de su canal de viajes de Sick Freedom Weekend Hoy día vamos a armar nuestra parrilla para nuestro segmento chiquísimo ¡Gracias! ¡Gracias! y bueno amigos estamos poniendo aceite para sellar nuestro asador o wikens bueno amigos y amigas ahora vamos a curar con fuego pusimos carbón para que suba la temperatura y se selle con el aceite la placa de metal y esto debe que llegar a 200 grados centígrados pero de forma lenta vamos a prender el carbón abrimos las compuertas para que entre el aire y bueno a esperar que suba la temperatura y después de que le hayamos calentado a nuestra parrilla a 200 grados centígrados ya está curado miren como queda con el color este doradito es después de que le hayamos curado a 200 grados centígrados y ahora amigos vamos a estrenar nuestra parrillada a on wicked para esto tenemos lomo fino de vaca virgen y esto es tripita de vaca la gente alineada le conoce como chinchulines pero en la calle amigos y amigas le conocen como chicle de lomo aquí tenemos el lomo y el chicle de lomo ahora vamos a hacer unas sensaciones en la carnecita para que entre la sal y las especiarías y bueno vamos a proceder a sazonar la carne, vamos a poner sal marina con jengibre pimienta sal de himalaya y ya para finalizar mostaza empezamos poniendo sal para que quede rica la haya y ahora vamos a darle unos masajitos a la vaca como que si estuviera en el gimnasio así eso bien y a la otra y bueno amigos finalmente la pimienta me chato ya 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 otro masajito ya listo se procede a calentar la parrilla a 180 grados centígrados para poner las carnes y después de que está súper bien alineada procedemos a ponerle nuestra parrilla un weekend ven ven en el medio en el medio ahí suéltale 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 y el ya y miren aquí esto está quedando riquísimo puedo comer un pedazo amigos y amigas ahora de poner nuestra receta secreta on weekend que es un chimichurri que está a base de cebolla, sajito y esas cosas si quieren saber que tiene esta receta dejen un comentario y les contestaré y miren como está quedando riquísimo a ver de acá de aquí de aquí de aquí de aquí por favor el calor está dando aquí y bueno amigos y amigas ya salió el primer corte de lomo y le vamos a hacer un cortecito para que vean esta delicia riquísima ya estoy llando 3 segundos papito es duro no tengas miedo la vaca está muerta no el bulla va a seguir corriendo para que vea como se me va a caer los pedazos por segundo ah si se está viendo este huambra deja caer las pedazos el calor el calor está está ronco aquí también ya está muy calor vaya un poco más de afuera si no por favor ya por favor ya por favor ya por favor ahí está bien ya quita otro para ti y para el joyo y para mi bueno les invito a comer joyitos vengan vengan pero ven pero ven el calor el calor está ronco aquí riquísimo ronco así a lo de la del mijo no a lo largo ya como como que está suavito está suavido como es bien suave no por suavito sino por por pedacito pequeño así yo si esto ya te comiste es muy que ver che que es riquísimo coja coja gracias coja 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 el otro no ya mi Ana dale a la nana y ahora vamos a hacer y ahora vamos a hacer ahora vamos a hacer la tripita para nuestro festín o un weekend y bueno amigos y amigas el plato especial chicle del hongo pruébate riquísimo y este está riquísimo no ya no y bueno amigos por fin tenemos nuestro platito de lomo fino con papas de salsa de maní este está riquísimo hasta pronto amigos y amigas no se olviden de suscribirse y dejar su like mmm ziquísimo y y y y y Gracias.